Reproches y caricias Me envuelves en sueños nada más Y el pasado te viene a complicar Muestras sin darte cuenta Que nuestro amor no cuenta Y mis sueños que Acaso no decen atención Y mis ganas que Te olvidas que también tengo pasión Has pensado tú Que no tengo derecho ni a soñar ¿Qué sabes de mí? Si nunca me has querido preguntar A veces me pregunto Lo que hay en ti que no te alcanza el tiempo para mí Porque tú simplemente Solo piensas en ti Te envuelves en sueños nada más Y el pasado te viene a complicar Muestras sin darte cuenta Que nuestro amor no cuenta Hay mis sueños que Acaso no merecen atención Y mis ganas que Te olvidas que también tengo pasión Has pensado tú Que no tengo derecho ni a soñar ¿Qué sabes de mí? Si nunca me has querido preguntar La 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 la